Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, miren hoy les voy a preparar un pollito en salsa verde con arroz que queda bien sabroso y miren lleva bien poquitas cosas, ahorita se los voy a preparar y van a ver que me va a quedar bien sabroso miren aquí tengo un kilo de tomate, de una ramita de cilantro, media cebolla, dos dientes de ajo, tres chiles serranos aquí tengo un pollito de comino y un pollito de pimienta negra y aquí tengo unas floritas de calabaza, miren que en la mañana me hice unas quesadillas con queso y pues esas me quedaron y las voy a utilizar también para ponerse hasta el pollito para que me quede bien sabroso aquí tengo tantito arroz ya lavadito y aquí tengo dos kilos de pollo ahorita les voy a preparar este pollito y van a ver que me va a quedar bien sabroso voy a poner a dorar el pollo y lo voy a dorar en partes porque no me cabe mucho en la cazuela le voy a poner sal y aquí por un ladito voy a poner a cocer los chiles voy a cocer chiles, ajos y todo aquí junto cebolla y todo nada más le voy a poner agua y aquí lo voy a dejar que hierva que esté bien cocidito y aquí también el pollito no lo voy a dejar muy dorado lo voy a dejar así no muy dorado ni muy aquí lo voy a dejar bueno pues como los tomates ya estuvieron listos ya los voy a sacar aquí los voy a poner para que se vayan enfriando un poquito también ya mientras se acaban de dorar las últimas piecitas de pollo yo aquí también le voy a ir aventajando a moler aquí en este molcajetito la pimienta negra y los cominos voy a poner primero las pimientitas para darles una molidita y ahorita ya le pongo los cominos bueno ya que la pimienta y los cominos quedaron bien moliditos aquí yo le voy a poner poquita agua para podérselo poner al pollo y ya voy a regresar el pollo y ahora sí ya se lo vamos a poner aquí al pollo voy a poner otra poquita para enjuagar bien el molcajetito y se le vaya todo y ahí lo vamos a dejar poquito en lo que molemos la salsa también para ponérsela bueno yo voy a poner los tomates aquí en la licuadora ya también para molerlo aquí voy a poner los tomates, los chiles también se coció con el ajo y la cebolla pues todo lo vamos a poner aquí para llevarlo a moler ya nada más le voy a poner aquí poquita sal y agua de aquí mismo donde se cocieron bueno ya que estuvo listo aquí también ya se lo vamos a poner también aquí le vamos a poner las hojitas de cilantro las hojitas las vamos a partir las hojitas de calabaza y aquí lo vamos a dejar que hierva para que se empiece a cocer el pollo va a estar bien sabroso este pollito verán sabroso sabroso que va a quedar ya por último le voy a poner el arroz aquí lo voy a dejar que esté bien cocidito el pollo y el arroz ahorita va a estar o verán bueno ya el pollito ya estuvo ya Lupita lo va a quitar y también me va a ayudar a hacer hoy las tortillas espérame lo va a hacer la tortillera porque no sabía a mano es que a mí me anda doliendo mucho esta mano y pues ahora me va a ayudar en lo que se me compone poquito ya para probar este pollito mientras se enfría poquito ya está bueno pues ya miren ya Lupita nos sirvió y pues también tenemos las tortillas que ya hizo y pues ya ven que pues les dije que me duele un poquito mi brazo y les dije pues vamos a que me ayudes porque ya ves que están esperando la receta toda mi gente y no quiero dejarla sin subir la receta pues aquí estamos miren ya la hicimos la receta para que ustedes la vean y espero les guste vamos a probar dale viejo vamos a probar bueno está bueno verdad si está muy sabroso este pollito quedó bien sabroso gente bonita pues nos quedó muy sabroso este pollito y espero que ustedes lo hagan en su casa y verán que está bien sabroso nosotros los preparamos con mucho gusto de mi rancho a su cocina que Become of your child